Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que así me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca la engañara Ah, 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 ah Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca la engañara Ah, 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 ah Seguro los bellos momentos recuerda Las tardes aquellas que en mis brazos olvidaba Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría